Hola mediáticos, ¿qué tal? Soy Mariela Pinillos y quiero contarles que el día de hoy me encuentro en el Mall Plaza ya que vamos a celebrar el Día de la Madre junto a S. Oliva, así que si quieren saber más, acompáñenme. Y bien mediáticos, les cuento que ya me encuentro con Ezio a pocos minutos de haber terminado su gran show. ¿Cómo estás Ezio? Bienvenido, ¿cómo te sientes de estar nuevamente en Trujillo? Muy agradecido, súper contento. La verdad es que en una fecha además muy importante que es celebrando a la mujer peruana, sobre todo a la mamá, como dije, a las mamacitas lindas, porque definitivamente creo que antes de la adultez creo que si no fuese por nuestras mamás y por tener una relación sólida con ellas, yo creo que no podríamos ser ni la mitad de lo que somos porque ellas son las que te empujan, ellas son las que te apoyan, así que yo creo que esto no deberíamos celebrarlo solo un día sino todos los días del año y estoy feliz, de verdad que cada vez que vengo a Trujillo es una experiencia linda la gente es una maravilla y me voy siempre con un gran recuerdo y sobre todo con más ganas de volver. Cuéntame, ¿es la primera vez que realizas un evento de este tipo dedicado especialmente a las madres? La verdad es que el año pasado, si no me equivoco, hice uno en Lima, no me acuerdo exactamente, pero sí es la primera vez que hago uno acá en México, en Trujillo. Sí, la verdad es que es la primera vez y estoy feliz por el apoyo, por el cariño, por la respuesta, ha estado lleno y espero estar de verdad muy pronto en Trujillo, que como te digo es una ciudad que me ha dado mucho, que me ha apoyado siempre y bueno, espero que te haya gustado el show. Claro que sí, estuvo muy lindo, he estado ahí muy atenta y también quiero contarte que toda la gente ha corrido cuando llegaste, ¿qué se siente tener tantos seguidores, tanta gente que te admira? La verdad es que mucho agradecimiento, eso, agradecimiento, yo creo, amor y agradecimiento es lo único que siento, vengo trabajando hace mucho tiempo y creo que la gente lo siente y me viene apoyando, así que nada, de verdad que estoy súper agradecido, como lo dije en vivo, para mí cada concierto es empezar de cero, es una nueva oportunidad de conquistar nuevamente los corazones de la gente y creo que hoy lo hemos logrado. Te cuento que yo soy muy fan tuya y por eso sé que hace poco estuviste en Las Vegas y cantaste en la fiesta de los Billboard. Cuéntame, ¿cómo te fue esta presentación? La verdad es que muy bien, es una semana de la música latina muy importante, en Las Vegas, ahí sí era la primera vez que cantaba en Las Vegas, canté para gente de radio, para disqueras, la verdad es que fue una experiencia maravillosa y ahí estamos. Y además qué orgullo que el talento peruano pueda ser apreciado a nivel internacional, de verdad deseo, felicitaciones y para terminar esta nota quisiera que por favor nos cantes un pedacito de tu canción, en particular la que más me gusta es Siempre Has Sido Tú. A ver. Siempre has sido tú, la que me quita el sueño, quisiera ser tu dueño y hacer verano en el invierno. Siempre has sido tú, la que me da la calma, futuro de mi alma. Te he uscrito aquí en mi palma, siempre has sido tú. Qué lindo, Esi, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por tu tiempo, es de verdad que un honor haberte conocido. Por favor un saludo a todos los mediáticos que te están viendo. Hola amigos mediáticos, soy Esi Oliva, les mando un abrazo y espero estar muy pronto con ustedes en un concierto. Y no volveré a ser el mismo, los mañanas, como el ángel por tu lado, me despierto, por tus manos, mi ángel, mi locura, tú, como yo me sigo, me quedan ganas, sin que puedo vivir. Y no volveré a ser el mismo, los mañanas, sin que puedo vivir.